Buenos días a todos los participantes. Les saluda la licenciada Liliana Yarlequé desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 4 de diciembre, con el tema Depresión en el Adulto Mayor a cargo de la doctora Kelly Castro del Hospital Nacional Víctor Largo Herrera. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda y consulta pueden hacerlas llegar en cualquier momento usando el chat para ser respondidas al finalizar la exposición. Muchas gracias por su atención. Estimada doctora Castro, quedamos atentos a su presentación. Buenos días con todos. Es un gusto para mí volver a estar acá con ustedes para poder presentarles un tema tan bonito y tan importante como es la depresión en el adulto mayor. Les pido una disculpa desde ya, que estoy un poquito afónica, pero ya me estoy recuperando, así que espero que no haya problemas con el hecho de que me escuchen. Igual, si por ahí hay algo que no escuchan bien, al final me lo pueden preguntar y lo conversamos un poquito más. Muy bien, también quisiera mandar un saludo a la red de Chica Mala, que sé que se está conectando el día de hoy y han estado con todo un mes de capacitaciones en el salud mental. Así que les mandamos un saludo afectuoso desde el hospital Víctor Largo Arena. Muy bien, entonces sin más preámbulos, vamos a conversar un poco acerca de la depresión en el adulto mayor. Hace algunas semanas conversamos acerca de los trastornos en los adultos mayores y tocamos de una forma muy general este tema de la depresión en el adulto mayor. Hoy vamos a tocar algunos puntos importantes a tener en cuenta para el abordaje, para realizar el diagnóstico en este grupo etáneo. Que ciertamente es diferente a otros grupos. ¿Por qué es importante empezar a nosotros tener algunas especificaciones con los adultos mayores? El mundo está envejeciendo, ¿no? Hay un envejecimiento en la población, ha habido un aumento total de adultos mayores que para fines de esta exposición vamos a considerar desde los 60 años a más. La proyección para el 2100 es de 3200 millones, ¿no? Desde lo que en los 1990 eran 500 millones de personas adultos mayores. Estamos hablando de habitantes adultos mayores. Entonces, esa cifra ha ido aumentando con el paso de los años. Esto es a nivel mundial. A nivel de Perú, esta es una proyección del INE, ¿no? Donde vemos cómo ha ido cambiando nuestra pirámide poblacional en cuestión a las edades. Vemos esta gran diferencia, ¿no? Esta información es del primer semestre o hasta septiembre, inclusive del año 2018, el segundo cuadro que estamos viendo. Y la primera pirámide obedece a los años 1950, ¿no? En ese tiempo, pues vemos que la población menor de 15 años era una población que ocupaba un gran porcentaje del total. Y poco a poco esto ha ido desminuyendo y actualmente, pues los adultos mayores son los que han ido, se han convertido prácticamente en el doble, ¿no? De lo que era aproximadamente un 5%. Actualmente estamos manejando una población adulta mayor que equivale a más del 10% de la población total. Y eso es bastante importante tomarlo en cuenta. Porque así como aumenta la población de adultos mayores, también tenemos que evaluar bajo qué calidad de vida están llegando ellos a esta edad, qué patologías tenemos que abordar, cuál es la prevalencia, digamos, cuáles son las prevalencias de las enfermedades más importantes para poder tener también una mejor llegada a ellos y poder brindarle al adulto mayor una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, esto que ahora nosotros tenemos de un poquito más de un 10% de los adultos mayores, inclusive en Europa, que sabemos que es donde hay una población más envejecida aún, esto llega a más del 20%. Entonces, es importante tomar en cuenta cómo a nivel del mundo y a nivel del Perú, nuestros adultos mayores han ido aumentando en cantidad. ¿Cuáles son las generalidades entonces que tenemos que tomar en cuenta? La población mundial está envejeciendo rápidamente. Entre el 2015 y 2050, la proporción de la población a nivel mundial mayor de 60 años se multiplicará casi por 2. De un 12% a un 22%. Otro punto importante desde ya tener en cuenta es que la salud mental y el bienestar emocional tienen la misma importancia en la edad mayor que en cualquier otro periodo de la vida. Aproximadamente un 15% de los adultos de 60 años o más sufren algún trastorno mental. En Perú hay estadísticas que nos hablan del 20% o inclusive más. Otro punto importante es que un cuarto de las muertes por daños autointingidos corresponden a personas de 60 años de edad o mayores. Entonces, estos puntos son importantes tenerlos desde ya para ver la importancia que significa hablar de algún problema de salud mental y específicamente de la depresión en el adulto mental. Quisiera que nosotros revisemos en conjunto este concepto de salud mental. Quizá nosotros ya en nuestro día a día lo tenemos claro, pero quisiera que ahora al revisar este concepto y al volver a decir este concepto de la OMS tomemos un poquito más de conciencia de lo que significa la salud mental y ver si realmente se le haría un poco más complicado a una persona adulta mayor, a una persona de 60 años o más, poder tener estas capacidades que nos dice el concepto de salud mental. La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, que es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, nosotros vemos que este concepto de salud mental implica varias cosas de uno mismo, ¿verdad? Al implicar estas cosas de uno mismo, pregúntese ustedes, ¿qué tan fácil se le puede hacer al adulto mayor contar con esta salud mental? El ser consciente de las propias capacidades, el poder afrontar las tensiones normales de la vida en este grupo de edad en donde están afrontando cambios en su ciclo vital, ¿no? En su vida, inclusive a nivel social, ¿no? El poder trabajar de forma productiva y fructífera cuando ya nos estamos enfrentando a una jubilación, a un cese en el trabajo y tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Otro que nos dice es capaz de hacer una contribución a su comunidad, de qué manera el adulto mayor se puede adaptar para poder hacer esta contribución a su comunidad, a su familia, a su casa, ¿no? Entonces, todos estos puntos son importantes porque no es igual hablar de esta, no se puede manejar igual este concepto de salud mental en un coro con un adulto mayor. Entonces, tiene que haber una adaptación. El adulto mayor tiene que luchar un poco más para conseguir estas capacidades que nos exigen un poco la OMS para tener nosotros una adecuada salud mental y buscar este estado de bienestar. Bien, cuando hablemos de los problemas de salud mental en el adulto mayor, podemos tocar todos los otros problemas de salud mental que en general tiene un adulto joven, que en general puede tener cualquier persona. Pero si quisiéramos ser un poco más específicos en cuáles son los principales problemas que puede presentar el adulto mayor, vamos a enfocarnos en tres. Los trastornos neurocognitivos, problemas con el sueño, estoy seguro que ustedes tienen dentro de su población muchos pacientes adultos mayores que le vienen con problemas de no poder descansar bien, con problemas de memoria, de falta de concentración, y con problemas afectivos del año, que es el tema que vamos a abarcar un poquito más hoy. Dentro de esos problemas afectivos está la depresión, ¿qué es lo importante a tener en cuenta en cualquier problema de salud mental en el adulto mayor? Que suelen consistir con dolencias físicas. Es decir, va a ser difícil que nosotros encontremos un problema netamente de salud mental y que nos venga un adulto mayor que no tiene ninguna otra dolencia. Generalmente el paciente adulto mayor va a tener otra dolencia física, otros antecedentes de alguna enfermedad física, que siempre hay que tomarlo en cuenta desde el primer momento en que nosotros le estamos haciendo la entrevista. Se pueden complicar con problemas sociales, ¿no? La gran mayoría de personas adultos mayores cursan con este tipo de problemas dentro del ciclo vital, problemas con los hijos, problemas con el cónyuge, problemas con el trabajo, etc. Considerar que puede haber más de un trastorno y considerar también algo muy importante, que si bien es cierto las clasificaciones en salud mental hechas por expertos o por los MS o por la Asociación Psiquiátrica Americana nos dan algunas pautas, algunos criterios, la presentación clínica de la depresión, por ejemplo, en el adulto mayor, puede ser variada, como sucede a veces en otros grupos etarios como si en los niños. Entonces, si bien es cierto, tenemos nosotros la misma guía base, como es por ejemplo nuestro CIE-10, para poder determinar algunos criterios, hay que también considerar que en el adulto mayor esta clínica puede variar de alguna manera u otra, ¿no? ¿Por qué? Porque están acompañados de todo lo que estamos conversando. Y la forma de aparición puede ser un poco distinta. Lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Otro punto importante es que cuando uno hace un diagnóstico de algún problema de salud mental en una persona adulto mayor, debe enfatizar de forma especial en este grupo etario con qué habilidades cuenta esta persona y con qué déficit también está quedando. Por de repente alguna otra se puede. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar también en base a las capacidades de la persona. Tenemos que adaptarnos nosotros también como personal sanitario, de salud mental, a ver cuáles son las capacidades y las deficiencias con las que viene nuestro adulto mayor. Posiblemente tenemos que trabajar en función de sus discapacidades y trabajar potenciando estas habilidades que tiene. Si tomamos en cuenta nosotros esto, vamos a poder obtener nosotros mejores resultados desde inclusive la primera entrevista. Porque estamos considerando en la persona, en el paciente en este caso, con qué potencialidad es cuenta. Y qué discapacidad de repente la puede estar llevando inclusive a una exacerbación de su problema del ánimo. Otro punto importante también es la intervención multidisciplinaria. Es imposible que tratemos a un paciente adulto mayor desde el punto de vista de un solo profesional en salud. Es decir, desde el médico, inclusive cuando hablamos de médicos, tiene que ser abordado por psiquiatría, por geriatría, por su médico de familia probablemente. Necesitamos el apoyo de... Vamos a ver, ¿no? Que necesitamos el apoyo de la psicoterapia, necesitamos un apoyo psicológico, necesitamos una continuidad de cuidados, necesitamos de enfermería, necesitamos de trabajo social para las intervenciones psicosociales, para realizar, para ver qué otros problemas, de qué otra forma se le puede apoyar a este adulto mayor y generalizarlo en su comunidad, que es lo más importante. Y lo que busca ahora el nuevo modelo comunitario en salud mental. Entonces, la intervención multidisciplinaria es básica y es importante. Y otro punto importante también es considerar siempre cuando tratemos a adultos mayores que hay una relación directa entre la salud física y la salud mental. Es decir, la mayoría de los problemas de salud física que puede tener este grupo etario va a repercutir sobre su salud mental. Y a su vez, cualquier problema de salud mental, en este caso, por ejemplo, la depresión, puede repercutir también sobre su salud física o sobre enfermedades que la persona ya está teniendo. Entonces, es muy importante tener un engranaje de la salud mental y la salud física y trabajarlas en conjunto para que ambas se potencien y encontremos realmente una adecuada respuesta del paciente y así cuente con una salud total. Esto ya se ha visto, por ejemplo, con problemas de neoplasias, con problemas de secuelas de DCV, con problemas de diabetes. Hay una relación importante entre lo que es cómo empeora o cómo mejora tratando la salud mental el problema físico. También a nivel de las cardiopatías. Definitivamente, inclusive, hay estudios que nos dicen que mejora la calidad de vida y la expectativa de vida de un paciente que puede tener alguna cardiopatía y que a la vez tiene de repente una depresión. Con el tratamiento de la depresión, también mejora la expectativa de vida y mejora las posibilidades de mejora de esta cardiopatía. Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta. Y vamos a centrarnos un poquito más ahora a hablar de depresión. Depresión en el adulto mayor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué el adulto mayor está más propenso posiblemente a hacer una depresión? ¿No? ¿O cuáles son las características que pueden llevar al adulto mayor o esos factores de riesgo que pueden llevar al adulto mayor a tener una depresión? En los adultos mayores hay un aumento de dependencias. Hay dificultades en la movilidad. Pueden aparecer dolores crónicos. Puede haber una mayor fragilidad. Pueden aparecer otros problemas mentales, otros problemas físicos. Y necesitan posiblemente una asistencia mayor a la que necesitaban hace 10, hace 15 años. Y eso definitivamente, el problema de la dependencia de esta falta de autonomía va a hacer que el mismo paciente se sienta más vulnerable. Puede aparecer dolor por la muerte de un ser querido. Es en esta edad en donde empiezan a fallecer a veces los amigos, los amigos del colegio, los amigos del barrio. Empieza a ser un poco más de... La persona empieza a cuestionarse un poco más acerca de la muerte. Una muerte que de repente está cerca, una muerte que de repente ya me va a llevar pronto, o que tengo ahí esta enfermedad crónica. Entonces empiezan a cuestionarse un poco más acerca de la vida y la muerte. Hay un descenso del nivel socioeconómico como consecuencia de la jubilación o la discapacidad. Más aún en nuestro país, con estas pensiones que reciben los jubilados, a veces ellos desean seguir trabajando, pero a veces también ya no se les permite. Y definitivamente, si no han hecho de repente una adecuada inversión, etc., o ante la necesidad, pues van a haber definitivamente un descenso del nivel socioeconómico al cual también va a tener que adaptarse de alguna u otra forma. También en esta edad se presentan los maltratos físicos. Hay también maltrato sexual. Hay estadísticas de maltrato sexual. Maltrato psicológico, maltrato emocional, maltrato económico. Pregúntense de repente ustedes quiénes son las personas que más maltratan a los adultos mayores. ¿Serán las personas en la calle? Lamentablemente, las estadísticas nos dicen que el mayor maltrato hacia el adulto mayor se ejerce dentro de su propio hogar, dentro de su propia familia. Principalmente por los hijos. Otro punto importante es el abandono que sucede en muchos de los casos. Falta de atención, graves pérdidas de dignidad y de respeto por un poco ya en todo este estigma que se tiene también hacia la propiedad. Hay factores culturales, factores de género, factores de equidad. Acá un poco, por ejemplo, podríamos poner como ejemplo el caso de las mujeres. Si bien es cierto ahora las mujeres estamos teniendo un poco más de voz en estos tiempos, tal vez asociado al nivel educativo, etcétera, los adultos mayores que tenemos en este momento y las mujeres adultas mayores que tenemos en este momento tienen un porcentaje bastante alto de analfabetismo en el Perú. Tienen un porcentaje alto de un nivel educativo bastante inferior, ¿no? Y han cursado con todas estas épocas en donde pues no se hablaba acerca mucho de la violencia de género, no había mucha información al respecto. Entonces vienen ya pasando por un maltrato a veces crónico, ¿no? Desde su juventud y ya que las tenemos ahora como adultos mayores. Entonces eso también influye mucho en el hecho de que desarrollen una depresión en este grupo. Aparte de eso también hay que mencionar el estigma sanitario y el autoestigma. No podemos evitarlo porque en este grupo de edad también se ve el estigma. El estigma pues como ustedes saben son todos estos perjuicios que salen a raíz de la enfermedad. Hay un estigma en el personal de salud muy importante, ¿no? Bueno, el principal estigma es decir que porque el paciente ya está mayor bueno, es normal, ¿no? Es normal que el paciente que ya está mayor se deprima. Es normal que como ya está mayor bueno, ya no le queda más que adaptarse. Es decir, la depresión lo ven como un estado normal lo cual no es así. Ni en este grupo etario ni en ningún otro. Esto también lleva a un autoestigma. La misma persona, el mismo adulto mayor dice bueno, sí, ya estoy mayor, ya estoy con los achaques, ya tengo yo también que adaptarme, de repente es el final de mi vida, es normal que me sienta así y tampoco busca ayuda. Entonces, la misma persona adulta mayor no busca ayuda o cuando va al personal de salud mental a buscar ayuda tampoco encuentra algo adecuado porque también encontramos estigma en el personal de salud. Entonces, todas estas situaciones todas estas situaciones llevan a la persona a un aislamiento, a una pérdida de la independencia y a sensaciones y sentimientos de soledad y de angustia. ¿Ok? Entonces, no son cosas menos, son cosas bastante importantes que nosotros tenemos que considerar en el adulto mayor. Esto nada más es una notita para lo que les hablaba un poco, ¿no? Cerca del maltrato en los adultos mayores. Este maltrato en los adultos mayores es causado generalmente por familiares. Si vemos un poco el circulito que está ahí, no sé si hay en el pecho de la salud, en este círculo que está acá vemos que casi un 50% de los maltratos reportados en el Perú, en este caso en los centros de emergencia en la salud, son dados por los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un drama realmente en la tercera edad que está haciendo que la familia misma tenga este tipo de abuso con los adultos mayores, ¿no? De repente hay una falta de información, de repente hay una falta de trabajo en el autocuidado del adulto mayor que tenemos nosotros que enfatizar desde el punto de vista de la salud. Hay muchas denuncias de maltrato y también de violencia sexual, ¿no? Un número de 71 en ese tiempo que nos hacía desde el 2010, 72 denuncias por maltrato sexual, 6.896 denuncias en el centro de emergencia mujer de Lima, 6.665 casos de denuncia de maltrato hacia el adulto mayor a nivel nacional. Entonces, esto nos debe invitar un poco a la reflexión y por supuesto este maltrato que hay hacia el adulto mayor constituye un factor de riesgo muy importante para que este adulto mayor haga problemas de suplementar, principalmente problemas de depresión o de distinto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos dicen nuestros criterios de CIE-10? El criterio CIE-10 que usamos para todas nuestras enfermedades, ¿qué es lo que nos dicen? De repente, cuando ustedes ya han tocado temas de depresión anteriormente, de repente con los profesionales, también han revisado estos conceptos, pero yo les he vuelto a poner esos conceptos por dos motivos. En primer lugar, porque no existe una clasificación propia para el grupo etario que estamos trabajando en este momento. No existe una clasificación, unas especificaciones para los adultos mayores cuando hablamos de depresión. Entonces, nos guiamos de lo mismo que tenemos. Y en segundo lugar, porque al revisar esto, quiero hacer énfasis en algunas cosas importantes que vamos a encontrar en este grupo etario y que tenemos que saber diferenciar con otros grupos. Porque vamos a encontrar algunos puntos que tenemos que profundizar y que va a ser más común encontrarlos en este grupo etario. Hay síntomas principales que se ven como síntomas depresivos típicos, que tenga un ánimo depresivo, es decir, un humor depresivo, que haya pérdida de la capacidad de interesarse y de disfrutar de las cosas. En algún momento llevaron también una pequeña charla de examen mental, a esto le llamamos anedoto, una incapacidad para interesarse, para disfrutar, para tener el placer de hacer las cosas. También hay una disminución de la vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad que tenía anteriormente, que a un cansancio exagerado, que puede aparecer incluso tras un esfuerzo mínimo. Esos, digamos, son los síntomas típicos. Vamos a llamarlo ánimo depresivo, vamos a llamarlo anedonia, pérdida de capacidad para disfrutar de las cosas y vamos a llamarlo una disminución de la vitalidad. Esos son los síntomas, digamos, paz, eje. A eso se le agregan otros síntomas, como la disminución de la tensión y la concentración. Eso es para todos, pero pónganse ustedes a pensar en un paciente adulto mayor. También podría tener esta disminución de la tensión y la concentración por otras patologías, ¿o no? ¿Ok? Puede estar pasando ya por un problema cognitivo leve, pues tenemos que descartar un cuadro de demencia incipiente, o un cuadro de Alzheimer, ¿no? Entonces, hay que considerar estos puntos. Hay una pérdida de confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. Pueden haber ideas de culpa, de inutilidad, inclusive de los episodios leves. ¿Ok? Puede haber una perspectiva sombría del futuro, pueden aparecer pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones, pueden aparecer trastornos del sueño, acá otra vez nos ponemos a pensar en el adulto mayor, no solamente los problemas depresivos tienen trastornos del sueño, puede tener múltiples enfermedades u otras enfermedades que estén conllevando al paciente adulto mayor a tener algún problema del sueño. Y eso hay que profundizar porque hay que descartar la enfermedad física, a la cual posiblemente necesite otro que también. Igual la pérdida de apetito. Si bien es cierto, la pérdida de apetito constituye uno de los criterios diagnósticos para el cuadro de depresión, también la pérdida de apetito en el adulto mayor puede obedecer a otras enfermedades, ¿no? Que pueden ser inclusive con una mayor necesidad de tratamiento inmediato. De todos estos síntomas, el CEDN, nuestras clasificaciones, nos dicen que debe tener una duración mínima de dos semanas. Eso sucede para todos los grupos etarios y también para este grupo porque a veces hay algunas dificultades para establecer un diagnóstico, ¿no? Todas las guías nos dicen lo mismo, ¿no? Que hay que tener una duración mínima de dos semanas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de depresión no estamos hablando de un ánimo que varía de un día para otro. Es decir, no está modificado por una situación específica de pronto, ¿no? Ni tampoco por cambios ambientales, ¿no? O sea, ayer me pasó esto, ayer discutí con alguien y me siento mal, me siento triste, me siento pésimo, no tengo ganas de hacer las cosas y al siguiente día, no sé, mejoré, hablé con esta persona y ya me siento muy bien, ya me siento muy feliz, ya pasó todo eso. Entonces, la depresión propiamente no es así, es algo más situacional, de repente un estrés agudo, de repente una adaptación, ¿no? Pero no hablamos propiamente de una depresión, ¿no? Entonces no se modifica mucho por cambios del ambiente de forma instantánea, ¿no? Inclusive a veces en los adultos mayores hasta el clima los pone un poco también de mejor o de mal humor, ¿no? O de la situación que están pasando en la casa o porque no le hicieron caso en algún tipo de circunstancia. Entonces, eso nos invita a evaluar al paciente y a hacerle un seguimiento, a establecer también desde cuándo han aparecido esos símbolos, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Y otro punto importante es que también nos dice la clasificación que todos estos síntomas de acuerdo a la intensidad pueden ser leves, pueden ser moderados o pueden ser severos, ¿ok? Y no solamente por la intensidad, sino ya si bien nos especifica un poco más en numeración los criterios diagnósticos, ¿no? Nos dice que es leve cuando tiene por lo menos los síntomas típicos, nos dice que es moderado cuando parte de los síntomas típicos puede tener de tres hasta cuatro de las otras manifestaciones que están ahí a la izquierda de la diapositiva y es severo cuando ya aparte de los síntomas típicos tiene más de cuatro de estas otras manifestaciones. Entonces, cuando hablamos nosotros de la severidad también nos referimos a que en la defección podría haber síntomas psicóticos y eso también es importante, ¿no? porque tenemos nosotros en este grupo etario y en los adultos mayores cuadros que podrían confundirse con cuadros de agitación psicomotriz, cuadros de delirio asociados a otra enfermedad que los puede estar descompensando y decimos el paciente está psicótico, ¿no? De repente está agitado. Hay que diferenciar bien si esta agitación obedece a una enfermedad física que se ha podido descompensar o puede ser una continuidad de esta depresión que se ha hecho sin ver. Generalmente los cuadros psicóticos que acompañan a la depresión son alteraciones del pensamiento, alteraciones de la percepción en donde el paciente en donde de alguna manera u otra por ejemplo las pseudo percepciones auditivas le dicen al paciente que es un inútil que no sirve para nada o los pensamientos tienen pensamientos muy muy fuertes muy graves de inutilidad inclusive pueden aparecer también se han descrito pseudo percepciones de tipo olfativas ¿no? Con olores muy desagradables olores de repente a incremento ¿no? Olores a cosas muy fuertes que el paciente no puede tolerar entonces eso ya es cuando la depresión empieza a tornarse con síntomas psicóticos para el cual también hay que dar la depresión es importante en este grupo etario vuelvo a repetir la diferenciación con que estas cosas es una agitación delirio sea a causa de otro tipo de patologías que obedezcan a un cuadro físico y si bien es cierto cuando nos dicen acerca de que cuando hay un riesgo suicida es porque hay una depresión severa me parece que lo más importante en esta exposición es saber que desde que nosotros evaluamos por primera vez a un adulto mayor ante el cual sospechamos de algún problema del ánimo siempre siempre hay que descartar y hay que evaluar el riesgo suicida desde que nosotros evaluamos en la primera entrevista porque esto ya puede constituir una situación más urgente definitivamente ese riesgo suicida estamos hablando de una depresión severa pero ante todos los casos de sospecha de cualquier tipo de nivel de depresión que podamos nosotros tener al frente hay que siempre preguntar acerca del riesgo suicida como se pregunta eso actualmente ya se sabe que hay que preguntarlo de una forma más abierta antes era como un mito preguntar que si le pregunto de repente la persona voy a exacerbar ese pensamiento ya cuando nosotros evaluamos un poco de riesgo beneficio vemos que resulta mucho más beneficioso preguntarle a la persona si ha tenido ideas de quitarse la vida y si nos dice que sí seguir indagando en eso como lo haría desde cuando está pensando eso en lo cual tenemos que darle un abordaje mayor entonces en el adulto mayor hemos revisado sus criterios esos criterios están para todas las personas hemos hecho algunas especificaciones en cuestión del adulto mayor ¿qué otras consideraciones hay que tener para hacer un adecuado diagnóstico en este grupo cario? por ejemplo puede estar menos presente la tristeza en los adultos mayores y más presente en los síntomas somáticos hay estudios de los años 80 que nos dicen que la mayoría de adultos mayores que luego se les diagnostica un problema de depresión vienen por una queja somática vienen por dolor vienen por fatiga vienen por dolor de cabeza dolor en los huesos vienen por una molestia gástrica y no manifiestan abiertamente la tristeza de repente que sí lo haría un personal más joven y que de repente busca ayuda exclusivamente por eso en el adulto mayor no sucede esta búsqueda exclusiva de ayuda en un buen porcentaje de casos ok entonces hay que tomar en cuenta cuando el paciente viene por algún síntoma somático también hacer un descarte adecuado de algún problema de salud mental hacer un problema a descartar una depresión ok la tristeza también en este caso puede ser que no se manifieste como el hecho de decir estoy triste tengo ganas de llorar pienso mucho en esto o en el otro si no puede manifestarse también en una forma de apatía de desgano de no querer a veces hacer las cosas de aislamiento de retraimiento ya no conversa como antes ya no se comunica como antes con los familiares pueden predominar las quejas somáticas y también puede haber quejas de las fallas en la concentración y la memoria es decir más que la tristeza puede venir por quejas somáticas puede venir porque ya no me puedo concentrar bien pueden traerlo a los familiares porque ya no se comunica igual porque está un poco más aislado ok otro punto importante es también que la fragilidad física de la persona se hace más evidente cuando hay una depresión puede ser llamativa la pérdida de peso puede aumentar el insomnio que de repente ya tenía hay mayor dependencia hay mayor aislamiento puede aparecer inclusive ideas delirantes de repente el paciente ya tenía algún otro problema físico pero empezamos a ver que empieza a deteriorarse un poco más inclusive podrían aparecer cuadros psicóticos entonces hay que ver cómo empeora esta fragilidad y dentro de las otras enfermedades que podemos buscar hay que considerar también un problema de salud mental propiamente como la depresión el deterioro funcional otro punto importante es que el deterioro funcional puede ser similar a que se observa con enfermedades médicas graves es decir puede ser que el paciente esté controlado desde un punto de vista de alguna enfermedad física que puede tener una diabetes una recuperación de un DCV puede ser que se está recuperando de un cuadro de eso pero igual lo vemos que se sigue deteriorando entonces si vemos que el paciente se sigue deteriorando y de repente hay condiciones o factores de riesgo que puedan estar exponiendo a esta persona a una depresión hay que hacer la evaluación lo más adecuado que se puede porque puede ser que este deterioro funcional no obedezca a una causa física sino obedezca a una causa de un problema por ejemplo depresivo y también hay que tener en cuenta siempre las comorbilidades acá tendríamos que excedernos mucho en las comorbilidades pero lo más importante de esto es saber que recibimos a un paciente adulto mayor y que la mayoría viene con alguna comorbilidad que hay que tomarle en cuenta ¿por qué? porque también los médicos de la atención primaria van a ser los principales expuestos a estos pacientes posiblemente como les digo estén tratando alguna otra enfermedad X alguna enfermedad física y dentro de esos controles en algún momento se van a ver posiblemente en la necesidad de hacer una evaluación en salud mental de repente al ver el deterioro la fragilidad o los factores de riesgo de la persona entonces es importante tener en cuenta todo eso generalmente ¿cuáles son las enfermedades que posteriormente o en el transcurso se asocian a un problema depresivo en el adulto mayor? los DCVs algún diagnóstico de cáncer las enfermedades respiratorias muy frecuente los problemas de diabetes los problemas de artritis ¿ok? esto también va a generar significativas interacciones clínicas como vamos a ver después en el tratamiento ¿no? si bien es cierto igual vamos a abordar el tratamiento pero siempre hay que tener en cuenta también cuáles son los medicamentos que está recibiendo del paciente otro también comorbilidad importante son los problemas de cardiopatías ¿no? tanto el infarto de neocardio como la enfermedad isquénica ¿no? son casi seguidas por depresión marcada e inclusive por la muerte asociada a un deterioro funcional como ya les dije en el momento ¿no? hay que tomar en cuenta tanto cómo repercuten estos problemas cardiológicos o hacer un problema de la salud física en la salud mental y cómo mejorando la salud mental también podríamos mejorar estos aspectos físicos por eso es que definitivamente cuando tenemos una comorbilidad hay que tratar tanto la patología física como también el problema de salud mental también tomar en cuenta los trastornos neurológicos la enfermedad de Parkinson la esclerosis múltiple enfermedades endocrinas los déficios vitamínicos las necropatías etcétera inclusive hay enfermedades ¿no? que pueden debutar con síntomas depresivos ¿no? algunos cuadros renales algún tipo de cáncer que puedan tener precisamente el cáncer de páncreas ¿no? entonces es importante hacer un seguimiento adecuado a esos pacientes tanto por parte de sus médicos generales de sus geriatras que están a cargo de ellos no podía dejar de poner una diapositiva como esta van a encontrar ustedes en todos en toda la bibliografía de los adultos mayores que cuando ustedes quieran revisar depresión van a ver que le van a hacer una diferenciación un poco con el cuadro de demencia porque muchas veces el cuadro de demencia sobre todo en los estadios incipientes van a simular muchas veces una depresión ¿no? o a su vez la depresión también podría simular una demencia entonces es importante tener algunas cosas claras para diferenciar esto no es todo ¿no? podría ser un cuadro inmenso de cómo diferenciar la demencia de lo que es una pseudo demencia depresiva pero de todas maneras hay algunos puntos que me parecieron importantes considerar cuando hablamos propiamente sobre la demencia depresiva vamos a centrarnos como si fuera la depresión en sí ¿ok? y en demencia como una demencia ¿no? entonces el momento de inicio en la demencia es decir todo esto que abarca el compromiso cognitivo del paciente los olvidos y todo esto tiene un momento de inicio impreciso en cambio en la depresión generalmente podemos encontrar en algún momento de la historia del paciente en donde empezaron estos síntomas asociados a la depresión la instauración de los síntomas en la depresión es un poco más rápida que en la demencia en la demencia es un poco más lento todos estos síntomas de decaimiento de problemas cognitivos de dificultad para mantener la atención del ánimo se han ido instalando de una forma más lenta en los pacientes que tienen depresión puede haber una historia de depresión posiblemente en los pacientes que están haciendo una demencia no encontremos esa historia por eso es que es importante indagar si es que ha habido episodios anteriores de depresión en el adulto maldito antecedentes familiares también hay que ver si en la comida ha habido algún problema desalimental algún problema depresivo a veces no encontramos eso en la demencia las quejas acá también es importante las quejas por dificultades cognitivas lamentablemente el paciente con demencia no tiene una adecuada conciencia de enfermedad respecto y muchas veces niega tener algún problema para concentrarse niega tener algún problema con la memoria en cambio la persona que está atravesando por una depresión si dice me estoy olvidando mucho las cosas desde hace un tiempo además dice creo que me estoy poniendo un poco mal un poco demente que no será que tengo alzheimer ellos mismos ya empiezan a cuestionar que de repente podrían tener una demencia cuando en realidad la gran mayoría de estos casos se deben a un problema de una falta de atención y concentración asociado a un problema depresivo entonces hay que también tomar en cuenta esto cuando un paciente a veces cursa con una depresión y uno le hace una entrevista ellos suelen responder bueno no sé ante esa situación si no saben uno contestar una pregunta y dicen no sé doctora no sé doctor no sé pero cuando un paciente está cursando con una demencia a veces se está dando cuenta al parecer de algunas cosas que no están comprendiendo los demás que lo están entrevistando y trata de salir del paso contestando algunas cosas extrañas eso también es importante la variación circadiana generalmente pues hay una variación circadiana en los problemas depresivos en las alteraciones del sueño eso no se suele ver con frecuentes en la demencia podría haber pero no se suele ver tan frecuente un esfuerzo por realizar las tareas básicas en la depresión si bien es cierto cuando esta depresión es severa se puede ver muy afectada cuando es leve y hasta moderada no afecta generalmente la realización de las tareas cuando hay una demencia por supuesto empieza a alterarse desde el inicio un poco las tareas que solía ser de forma rutinaria los síntomas neurológicos lo vamos a encontrar en un mayor porcentaje cuando hablemos de un cuadro de demencia a diferencia de una depresión hay que evaluar también la memoria reciente versus la remota que cuando hay una depresión en realidad se altera esta memoria reciente o esta memoria remota o de repente no se altera ninguna de las dos en cuestión a la demencia sabemos que principalmente cuando uno evalúa la memoria reciente es la que se encuentra más afectada entonces hay que considerarlo dentro de nuestro examen mental los sentimientos de culpa van a acompañar la depresión generalmente no acompaña la demencia generalmente pero nos sirve para hacer una diferenciación y otro es si mejora el paciente con antidepresivo si ya le estamos dando antidepresivos al paciente y realmente vemos una mejoría posiblemente estemos hablando de una depresión pero si le estamos tratando nosotros como una depresión le damos antidepresivo le damos psicoterapia pero sin embargo se sigue deteriorando el paciente sigue con un compromiso de memoria importante sigue con una disminución en las actividades entonces posiblemente el tratamiento no nos esté resultando porque no estamos trabajando con la enfermedad adecuada y no estamos dándole el abordaje necesario al paciente entonces hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de adultos mayores porque ya se nos aparece ahí el cuadro de una demencia que podría ser insistiente muy bien entonces por lo tanto que es lo que no debemos olvidar en el abordaje de la depresión del adulto mayor que la entrevista debe realizarse en primer lugar en un ambiente de respeto en un ambiente de comprensión y en un ambiente de apoyo como para todos los otros pacientes de todos los otros grupos citados en el caso del paciente adulto mayor por lo menos en las primeras entrevistas o que sea en la primera entrevista si bien es cierto hay que velar siempre por la privacidad muchas veces se nos va a ser necesario corroborar información con algún familiar o amigo por la condición en la que puede estar el adulto mayor tal vez no sea necesario en todos los casos pero sí en su gran mayoría porque recuerden que estamos también evaluando antecedentes y estamos evaluando a nivel cognitivo de una forma un poco más especial otro que hay que considerar es la línea de tiempo de los síntomas y los antecedentes de que sigue el paciente tanto personales como familiares se debe recoger el tiempo de aparición de los síntomas ¿hace cuánto que te sientes así? ver si pasaron ya estas dos semanas que no dicen los criterios ¿cómo has evolucionado en este tiempo? anteriormente ya has tenido algún problema de depresión cuando has sido más joven ¿cuál es el tratamiento que te han brindado para esta depresión? ver qué tratamiento le funcionó a esta persona es importante en salud mental y en psiquiatría saber a qué tratamiento respondió el mismo paciente porque posiblemente podamos tener la posibilidad de volver a usar este tratamiento ver cuáles fueron las dosis empleadas con las cuales mejoró ver si hubo en estos episodios anteriores cómo evolucionó su tratamiento siempre averiguar cuáles son las enfermedades físicas las cuales está diagnosticada y tratándose en este momento también saber si hay antecedentes familiares de algún problema depresivo en este caso otro punto importante es que también se deben recoger aspectos que pueden poner en riesgo el desarrollar la depresión o el aumentar la depresión como por ejemplo estos factores a nivel social con quién vive cómo son sus relaciones familiares si vive solo cuál es su situación económica cuáles son las condiciones de la vivienda tiene luz tiene agua participación o vinculación social si ya ha habido hace poco de repente la pérdida de algún familiar de algún amigo de alguien cercano que haya podido empeorar su situación o si hay otro efecto de repercusión afectiva para el paciente dentro de su círculo todo eso es importante por eso es que desde el inicio les decía que el abordaje acá es multidisciplinar en el examen mental tampoco debemos olvidar hacer algunos posicionamientos específicos debemos estar atentos desde que el paciente ingresa a la conducta del paciente durante la entrevista inclusive cómo se relaciona con la persona con la que ha ingresado y ver si podemos tener la mayor privacidad posible y la información más adecuada explorar alteraciones de la atención siempre vamos a tener que hacer en el adulto mayor una evaluación cognitiva por lo menos desde donde esté a nuestro alcance ver cómo está funcionando la memoria ver si está orientado en tiempo en espacio en persona observar cómo es su lenguaje porque a veces hay inclusive un deterioro un paciente que está entrando de repente en un DCV tiene alteraciones de lenguaje hay una disarque y nosotros estamos evaluando un poco desde el examen mental y podemos hacer ahí también una evaluación un poco neurológica y hacer la deducción adecuada ver cómo está su juicio crítico cómo responde cómo está su pensamiento abstracto cómo valora las cosas cómo interpreta las cosas determinar la presencia de tristeza perdón determinar la presencia de tristeza si hay pesimismo si hay sentimientos de soledad si hay apatía si hay pérdida del interés por la vida sentimientos de culpa todo lo que hemos estado conversando un poco en los criterios todo eso hay que indagar ok no se nos debe pasar esto nuestro examen mental que estamos haciendo de tristeza y cómo ve también su futuro este futuro es sombrío hay una incapacidad de proyectarse ya no ve futuro el paciente y no hay que olvidar preguntar acerca de los pensamientos suicidas que pueden estar acompañando esta incapacidad para proyectarse al futuro ok con el paciente adulto mayor no olvidar el examen físico hay que buscar signos y síntomas que nos puedan orientar a ver si hay alguna otra enfermedad orgánica y física que tengamos que darle a un tratamiento o alguna enfermedad orgánica o física que se pueda estar descompensando y que nosotros lo podríamos estar interpretando como un cuadro de presencia es importante en este grupo de edad usar exámenes complementarios ante cualquier sospecha o inclusive si no tienen los exámenes actualizados hay que solicitarle de un punto de vista obligatorio ok los exámenes básicos un hemograma completo ver cómo está la glicemia ver cómo está la orina la creatinina la función renal un perfil lipídico un perfil hepático posiblemente una radiografía de tórax inclusive los electrolitos de acuerdo a cómo vemos el estado del paciente es bastante digamos o no debemos hacer un examen mental o pensar o hacer un diagnóstico de depresión si no tenemos exámenes actualizados del paciente o si no sabemos qué enfermedades físicas tiene ok porque eso va definitivamente de la mano bien y ahora ya vamos a avanzar con el tratamiento ¿qué vemos en el tratamiento? el tratamiento en el adulto mayor para empezar es farmacológico de la depresión en el adulto mayor puede ser farmacológico y no farmacológico o mejor dicho tiene que ser farmacológico y no farmacológico de acuerdo a la gravedad del caso acá también hay algunos puntos importantes ¿por qué? porque hay que recalcar a todos ustedes un punto que también es estigmatizante de personas sanitaria les tengo que decir que existe una adecuada respuesta a los fármacos y antidepresivos en los adultos mayores no es que por ser adulto mayor no le vamos a dar antidepresivos no es que porque es un adulto mayor ya no nos va a responder a los antidepresivos hay que dejar los antidepresivos a los jóvenes no es así la evidencia nos dice que existe una adecuada respuesta de los fármacos antidepresivos en los adultos mayores ¿ok? por otro lado en las depresiones que están calificadas como moderadas a graves el tratamiento de primera elección es la administración farmacológica otro punto importante que tener en cuenta es que si definitivamente el adulto mayor tiene mayor sensibilidad a los efectos secundarios y hay un mayor riesgo de interacciones medicamentos recordemos que estamos tratando pacientes con múltiple medicación posiblemente con pluripatología entonces no podemos nosotros ser ajenos a esta evaluación aparte de que el propio envejecimiento nos trae alteraciones dentro de nuestro desarrollo fisiológico que hacen que nos alteren la farmacocinética y la farmacodinamia de cualquier medicamento es por este motivo que cuando nosotros iniciamos dosis antidepresivas con el paciente adulto mayor hay que iniciarlo con dosis bajas ya aumentarlo de manera más lenta que en los adultos sin embargo no quiere decir que si no obtenemos respuesta con dosis bajas no podemos aumentar lo que nos dicen las guías es que empecemos con dosis bajas y luego vayamos aumentando hasta encontrar una respuesta adecuada en el adulto mayor porque también podemos caer en lo que es el infratratamiento y le damos unas dosis muy bajas al paciente y no obtenemos respuesta y nos da mucho temor a subirle el medicamento entonces eso es importante dentro de los antidepresivos ¿cuáles son los más usados? actualmente la mayoría de las guías nos dicen que los más usados son los fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ¿cuáles son los más comunes que nosotros usamos que los cubresis? de repente ya ustedes lo saben la fluoxetina y la acertralina ¿son los únicos CIRS? no tenemos varios más tenemos también la paroxetina tenemos el el citaloprán tenemos el citaloprán ¿ok? pero los que más usamos por cuestiones aquí en el Perú ¿no? por cuestiones de CIRS son la fluoxetina y la acertralina la fluoxetina viene entonces de 20 miligramos y se sugiere iniciar con 20 miligramos al día la acertralina viene de 50 miligramos para CIRS se sugiere iniciar con 25 miligramos al día ¿ok? y la paroxetina es un medicamento también muy bueno a nivel de eficacia ninguno ha demostrado una eficacia mayor al otro se usa mucho la paroxetina cuando hay un componente de ansiedad importante es un medicamento más caro no lo cubre CIRS al igual que el citaloprán si tuviéramos que decir algo del citaloprán es que lo que sí se ha demostrado con el citaloprán si bien es cierto la eficacia es igual a los otros medicamentos se ha demostrado una mejor tolerabilidad ¿no? o podría decir afecta mucho no afecta mucho la interacción con otras enzimas ¿no? con otras enzimas que puede con el que podría haber interacciones medicamentosas con otros fármacos entonces por eso es que a veces cuando hay mucha comorbilidad solemos usar el citaloprán y unos medicamentos que están teniendo muy buena evidencia que también son bastante caros pero que sí lo venden pero son los medicamentos de tipo a la cabeza en el caso de los adultos mayores hay un poquito más de evidencia con la benofaxina también hay duloxetina pero con la benofaxina se ha visto un poquito más evidente ¿ok? un punto importante también acá es que no esperemos como ya deben haber dicho en otras exposiciones en general que la respuesta al tratamiento sea inmediata es decir yo no le voy a dar la fluoxetina y a la semana el paciente tiene que estar feliz ya en rebocisco diciendo me he hecho excelente la medicación no hay que tener paciencia con la medicación recordar que estamos empezando poco a poco con dosis bajas entonces la primera evaluación no debe ser en menos de dos semanas en cuestión a la evaluación de la medicación recién cuando vemos ya las tres o cuatro semanas no hay una respuesta podemos nosotros pensar en subir la dosis y posteriormente si no hay respuesta pensar recién en algún cambio de medicamento entonces es importante tener en cuenta eso la respuesta farmacológica a los antidepresivos no es inmediata y tampoco voy a dejar de poner una diapositiva como esta ¿qué sucede con las benzodiazepinas? las benzodiazepinas ya la mayoría lo conocen son casi todas las que terminan en pan en alprazolam diazepam lorazepam lorazepam son los medicamentos más indicados a nivel mundial en la atención primaria son los medicamentos con los que hay mayor problemas son los psicofármacos con los que hay mayor problemas de automedicación estoy segura que los que nos están mirando probablemente tienen algún familiar si no es que ustedes mismos de repente en algún momento han consumido alguna de estas medicaciones para poder estar relajado para poder dormir o porque en algunos casos le dice también la tía la vecina la abuelita usaba la mamá usaba ¿no? con estos medicamentos con el paso de los años se han hecho las investigaciones respectivas y se han encontrado muchos inconvenientes lamentablemente tenemos muchos pacientes que ya vienen años con esta medicación la primera premisa es que si un paciente necesita mucho tiempo esta medicación esta medicación no es la adecuada ¿ok? ya se ha visto con las benzodiazepinas que producen dependencia y producen deterioro cognitivo en la persona la mayoría de las guías clínicas nos recomiendan usar las benzodiazepinas abajo entonces ¿en qué nos ayuda la benzodiazepina? la benzodiazepina son ansiolíticos o sea nos bajan la ansiedad se puede usar también como relajantes musculares se usa para algunos problemas de sueño y se usa también para algunas crisis que tienen que ver con la ansiedad crisis de pánico crisis de ansiedad generalizada es más una ayuda de momento es una ayuda de momento una ayuda a corto plazo las guías no nos recomiendan usar las benzodiazepinas para ningún tipo de patología más de 4 a 6 semanas lamentablemente por ejemplo acá en el hospital de Tolar Correra cuando llegan las personas a veces derivadas de un centro de salud vienen tratadas desde hace muchos años con benzodiazepina y ya han desarrollado un problema de dependencia lo cual para la mayoría de los psiquiatras es un problema retirarles la benzodiazepina entonces ahí tenemos que valorar un poco también el riesgo beneficio porque también nos compromete el deterioro cognitivo y tenemos pacientes cada vez más jóvenes que ya están con problemas de memoria con problemas de concentración y vemos que tienen una alta dependencia de benzodiazepinas o que vienen tomando benzodiazepinas no sé tienen ahorita 55 años o 60 años y vienen tomando benzodiazepinas desde que tenían 30 y nunca fueron a psiquiatras nunca fueron a evaluar esa benzodiazepina ¿no? solamente toman y toman y toman todas las noches su clonacepa su diazepam y si tú les quieres quitar la diazepam te dicen pues definitivamente que no por favor cualquier cosa menos eso ¿no? porque si no no voy a poder dormir va a deteriorar mi calidad de vida y por supuesto que va a ser así entonces cuando nosotros queremos retirar eso se nos hace muy difícil tenemos que hacerlo de una forma muy muy paulatina muy gradual pero siempre la intención va a ser que la persona no reciba benzodiazepinas en el caso de la depresión hay que considerar que las benzodiazepinas no son antidepresivos ¿ok? son ansiolíticos por lo tanto las benzodiazepinas no es un tratamiento para la depresión en el adulto mayor podría funcionar como un coayuvante de repente las primeras semanas en donde este recuerden que este periodo que les digo en donde los antidepresivos todavía no hacen su efecto puede utilizarse ahí algunas benzodiazepinas pero siempre realizando de la psicoeducación al paciente de que estas benzodiazepinas son de uso limitado y por pocos días ¿ok? ¿qué sucede en los adultos mayores? aparte de esta dependencia de este compromiso cognitivo también podríamos caer en una mayor sedación que produce estas benzodiazepinas en pacientes más jóvenes por lo tanto podríamos aumentar un mayor riesgo de caídas y fracturas de cadera ¿no? hay muchos pacientes que llegan acá que toman benzodiazepam que cuando no pueden dormir su familia le dan un benzodiazepam más ¿cuántos han tenido un accidente por fracturas de cadera que al final han terminado y han de deteriorar su funcionalidad? entonces hay que tener mucho cuidado con esto en el camión otro punto importante es que no se debe considerar como monoterapia en depresión no son antidepresivos son indicadas principalmente en el alivio corto plazo de la ansiedad severa del insomnio que ya mencioné ¿ok? que se sugiere máximo 6 semanas y que cuando vemos nosotros un paciente por ejemplo nos llega a la atención primaria un paciente que viene de años con la benzodiazepina hay que ver cuál es el problema ya es dependiente el paciente hay que trabajar en retirarle esta benzodiazepina de forma gradual hay que darle otras alternativas hay que ver si necesita antidepresivos porque si necesita tanto benzodiazepina para posiblemente relajarse o calmarse hay que indagar en el problema depresivo y darle tanto muy bien esta es la parte de la benzodiazepina que quería dejarles claro en cuestión a la psicoterapia ¿ok? también es importante considerar la psicoterapia hay varias psicoterapias que se trabajan con el adulto mayor no solamente son farmacos es más tiene que haber una unión de la psicofarmacología con la psicoterapia para evitar un tratamiento ¿ok? el potencial beneficio de la psicoterapia no disminuye con el aumento de la edad eso también otro estigma muchas veces nos dicen no el paciente ya está mayor ya ¿qué va a cambiar el paciente? ¿qué va a tener qué va a cambiar sus hábitos de funcionarios? y es un paciente muy mayor nadie le va a cambiar esos pensamientos y por lo tanto decimos ¿para qué le vamos a dar psicoterapia? no es así los estudios con evidencia nos dicen que hay un potencial beneficio en los pacientes con adultos mayores con la psicoterapia ¿ok? entonces no hagamos eso por favor hay que incluir a los pacientes adultos mayores también en los regímenes psicoterapia la psicoterapia asociada a la farmacoterapia es el tratamiento indicado en la depresión moderada y sedia la terapia cognitivo conductual que es una de las terapias que más estudian por facilidad de medición ha demostrado ser un tratamiento efectivo en pacientes ancianos de prejuicio a esto se le acompaña otro tipo de terapias que también han sido estudiadas como las terapias interpersonales para mejorar la relación de los conflictos interpersonales ¿no? la terapia por resolución de problemas ¿no? que es trabajar sobre el problema en sí que trae el paciente mediante una serie de ejercicios una serie de procesos ¿no? en donde el paciente va a aprender a resolver estos problemas el ejercicio físico también ha mostrado mejor y entonces estos son importantes con esto lo que le quiero decir es que no hay que alejar a un paciente que tiene una depresión en este grupo etario de la psicoterapia y tratamientos multidisciplinarios y también recordar la base de nuestro modelo en salud mental actual promueve mucho el autocuidado tanto en la parte preventiva antes de que nosotros podamos demostrar una depresión o también en el curso de la depresión o después de algún problema depresivo no podemos dejar de promover el autocuidado y el autocuidado está generalmente en manos de la atención primaria ¿ok? del personal de la atención primaria en este caso ese es uno de los tantos ejemplos de manuales de autocuidado que hay hacia el adulto mayor eso es de acá de Perú del MITES en el 2010 donde se hizo un manual pequeño para lo que es la salud en el adulto mayor en la zona rural entre algunos de ustedes lo manejan y hay una cápita ahí de lo que es la salud mental donde los objetivos principales ellos los describen así ¿no? trabajar con los pacientes con la comunidad con la familia en reconocer los cambios en los patrones del sueño que ocurren con el envejecimiento ver los problemas de autoestima explicarles cómo funciona la memoria cómo se puede cómo puede estar comprometida la memoria con el envejecimiento informar todos los beneficios que puede tener el autocuidado ¿ok? y ponen ahí también una lista ¿no? de qué tenemos que informar nosotros a la población ellos colocan ahí es beneficioso para no caer en ansiedad y depresión mantenerse activo y hacer amistades la vejez no debe ser pensada solo para descansarse no es un buen momento para iniciar nuevas actividades en base a nuestras limitaciones y nuestras capacidades ¿ok? aprender a reconocer el estrés es muy importante en el autocuidado porque eso puede hacer que la misma persona busque ayuda o pida a sus familiares ayuda especializada ¿ok? para controlar requieren las exigencias de uno mismo hacer ejercicios aprender a relajarse todo eso se lo puede proporcionar el personal de salud porque es una forma digamos de organizarse de una forma sencilla para educar a la persona para evitar la soledad dice ahí es preciso motivarse para desarrollar una vida social activa o sea fomentar el adulto mayor esté activa una vida social activa participar de los grupos de vecinos participar de organizaciones que se hayan hecho para el adulto mayor ¿ok? hacer actividades un poco más recreativas participar en los trabajos voluntarios en trabajos de bordado de hilados de cantos de baile todo lo que se le pueda proporcionar dentro de su comunidad y de lo que esté al alcance es muy importante integrar al adulto mayor que a veces el mismo adulto mayor no sabe cómo llegar no sabe que de repente a cuadras de su casa hay un lugar en donde pueden estar trabajando estos aspectos y para eso tiene que estar también el personal de salud en la atención primaria para poder orientarlo y fomentar y promover este auto cuidado que es tan importante y que actualmente es la base del modelo de salud y que es tan importante y que es tan importante las conclusiones ¿cuáles son? en primer lugar la depresión no es una condición normal del envejecimiento no es normal ¿ok? A es una enfermedad y hay un tratamiento la edad de la depresión influye como un factor determinante por los diversos factores de riesgo que hemos realizado un número alarmante de casos de depresión en el adulto mayor no son diagnosticados y por lo tanto no reciben tratamiento otra conclusión los adultos mayores con depresión llegan a tener inclusive un desempeño más deficiente en comparación con los que padecen otras enfermedades crónicas como enfermedades respiratorias hipertensión diabetes la depresión puede llevar a un compromiso funcional más importante inclusive que todos ellos el tratamiento en la depresión puede ser farmacológico y no farmacológico psicoterapéutico con autocuidados multidisciplinario etc. es importante el uso racional de las benzodiazepinas porque esta conclusión también es muy importante por lo que hemos estado conversando y por el compromiso con el cual que puede llevar al adulto mayor otro punto importante que el abordaje de la depresión es multidisciplinario generalmente no va a poder trabajar con un personal médico con el paciente nada más necesitamos psicología necesitamos trabajo social necesitamos enfermería necesitamos promover autocuidado siempre ok y promover el autocuidado antes durante y después del tratamiento ok estas son las conclusiones con las que me gustaría dejarlos y ¿no? un poco esta diapositiva acá ¿no? por ejemplo el doctor dice el dolor de su pierna derecha se produce por su edad avanzada y el paciente dice no porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele ¿no? entonces hay que considerar que muchas veces nosotros le atribuimos algún tipo de síntoma a un proceso natural del envejecimiento y no siempre es así hay que ser un poco más exquisitos en nuestra evaluación médica y en nuestra evaluación desde cualquier aspecto profesional para darle al paciente lo que realmente necesita si no el paciente posiblemente no va a mejorar y se va a quedar con su síntoma la sugerencia siempre va a ser desde el punto de vista de salud mental es que atendamos más a las personas que a sus enfermedades cada persona es distinta cada persona viene con una historia de vida distinta viene con antecedentes distintos de repente a sus problemas de salud mental ¿ok? entonces recordemos siempre que las atendemos a ellos no estamos atendiendo propiamente una diabetes ni siquiera una misma depresión estamos atendiendo una persona con toda una historia de vida que ha llegado a esta edad y eso es lo que hay que preocuparnos muy bien muchas gracias por su atención eso es el aporte que quería hacer en cuestión a este tema gracias estimada doctora Kelly Castro muchísimas gracias por su brillante presentación realmente es todo un esfuerzo hemos escuchado que por veces la voz se la ha estado oyendo pero agradecemos realmente el empeño que pone vamos a hacerle algunas preguntas que nos han hecho llegar acá al chat y nos dice María Chilón buenos días ¿cómo evitar la dependencia a los antidepresivos en el adulto mayor considerando que la mayoría de adultos mayores pasan muchas horas solos? muy bien en primer lugar ahí hay una pregunta que de repente tendríamos que contestarla ampliamente ¿no? estamos hablando de una dependencia a los antidepresivos hay que tener cuidado con eso yo no he hablado de dependencia a los antidepresivos no hay evidencia suficiente que nos digan que hay una dependencia a los antidepresivos lo que hemos conversado es acerca de una dependencia a las benzodiazepinas que son los medicamentos de tipo ansiolíticos ¿ok? cuando nosotros tenemos una correcta un correcto seguimiento con los antidepresivos que son por ejemplo los CIL como la fluoxetina la sertralina el citalopram todo lo que mencioné dentro del tratamiento farmacológico no tendría por qué haber una dependencia no hay evidencia de que pueda haber un abuso de repente ante un riesgo suicida que pueda tener el paciente de consumir en exceso estos medicamentos le va a traer los problemas que le puede traer cualquier otro medicamento y por supuesto si vemos que hay sobre todo un riesgo suicida hay que hablar muy de cerca con la familia para que al menos en una primera fase de tratamiento esté al tanto del cuidado de estos medicamentos ¿no? o sea la familia se convierte en un factor muy importante pero ojo no relacionemos los antidepresivos con problemas de dependencia cuando he hablado de problemas de dependencia estamos hablando de los ansiolíticos diacepam clonacepam alprazolam esos son y si la pregunta iría por ahí la respuesta sería esto ¿no? en cuestión apoyarse en la familia en la primera parte del tratamiento sin embargo recordar que no vamos a usar mucho estas benzodiazepinas no tendríamos por qué usar estas benzodiazepinas en primer lugar de no ser necesarios ¿ok? entonces no hay que confundir dependencia antidepresivos no hay que relacionar dependencia con antidepresivos doctora muchas gracias por su respuesta nos preguntan también en el tratamiento del adulto mayor ¿es más eficaz la sertralina o la fluoxetina? como les dije cuando describimos eso no hay evidencia científica que nos diga que a nivel de eficacia un irse sea mejor al otro un irse es toda esta familia ¿no? fluoxetina sertralina citalopram paroxetina a nivel de eficacia no hay una evidencia que no diga que este funciona mejor con los síntomas del adulto mayor que otro lo que vamos a encontrar en la práctica posiblemente es que en algunos tipos de pacientes va a funcionar mejor uno u otro medicamento eso también vamos a encontrar es por eso que al final yo siempre me quedo un poco con esta frase que les pongo en este tema diapositiva ¿no? recordar que nosotros estamos tratando personas entonces la persona a veces ya tiene un antecedente a veces de haber recibido de repente no sé recibió sertralina cuando hace 10 años atrás cuando tuvo un cuadro depresivo y bueno nosotros no indagamos en él y le fue muy bien con la sertralina y nosotros le damos fluoxetina y le cae pésimo no le ayuda entonces de repente sería bueno volver a la sertralina es decir un poco vamos a tener que manejar así la situación ¿por qué? porque no hay una eficacia demostrada de uno sobre otro lo único que se ha demostrado en cuestión a estos medicamentos es que si bien cierto el escitalopram no se ha demostrado que tenga una mayor eficacia si se ha demostrado una mejor tolerabilidad y menor cantidad de interacciones y eso puede hacer que el paciente adulto mayor se adapte mejor a un medicamento tipo escitalopram entre fluoxetina y sertralina no se han visto mayores cuestiones eficaces hay que ver cómo nos responde cada paciente el medicamento ok doctora muchas gracias también nos pregunta Karina Jurado ¿el duelo está asociado a depresión en el adulto mayor o cómo se hace el diagnóstico diferencial? claro el duelo por supuesto que podría estar asociado a una depresión pero el duelo en primer lugar constituye un factor situacional un factor un duelo reciente nos invita a hacer un abordaje propiamente del duelo en sí cuando esto ya pasa mucho tiempo vamos a decirlo varios meses y este problema se convierte en un duelo no resuelto en un duelo que de repente no se ha trabajado adecuadamente o que el paciente no ha podido salir de esta pena no ha podido salir de esta edad no ha podido adaptarse a este duelo esto por supuesto puede conllevar a una depresión es decir el duelo es una situación una adaptación un problema de estrés inclusive dentro de las clasificaciones hay una clasificación respectiva de duelo para darle un tratamiento un poco más seguro cuando no hay una recuperación de este duelo no hay una resolución de este duelo por supuesto que esto puede llevar con el paso de los meses a un problema depresivo ok eso hay que tomarlo en cuenta ¿influye es un factor de riesgo? sí lo hemos mencionado dentro de los factores de riesgo que nos pueden llevar a una depresión como duelo en sí reciente no podríamos hablar propiamente de una depresión y del cuadro situacional que también hay que darle tratamiento que pertenece a otro grupo hay que ver si hay problemas de ansiedad hay problemas de sueño viene con un complejo sintomático bastante importante y también el abordaje terapéutico de duelo es distinto entonces ya con el paso del tiempo hay que ver si eso se constituye una depresión que es lo que hemos estado hablando bien doctora nos preguntan también para diagnóstico diferencial entre demencia senil o depresión solo es por clínica o existe algún test hay algunos test hay algunos test que no los tengo yo en este momento podríamos darles el alcance en algún momento si ustedes no lo cuestionan no hay muchos test que hayan sido validados acá en Perú ok entonces ahora propiamente para diagnosticar demencia hay muchísimos test ok desde no sé desde el Minimental test el MoCA muchísimos que están al alcance de todos ok pero propiamente test donde nos ayudan a diferenciar depresión de demencia también hay unos cuantos que no están validados todavía ok pero para hacer un diagnóstico de demencia propiamente hay muchísimos podemos usar los Minimental la casa usa mucho el Minimental test de MoCA ok para evaluar el compromiso cognitivo ¿no? ese personal de psicología posiblemente lo tenga un poco más a la mano eso es para evaluar el nivel cognitivo un gran grado de sed un compromiso cognitivo un grado de demencia etc para propiamente hacer un diagnóstico diferencial hay algunos que no están validados pero que si se encuentran también en algunos países nos podemos ayudar siempre de los tres siempre nos podemos ayudar pero nunca va a reemplazar un test en psicometría no va a reemplazar una entrevista también propiamente con el paciente porque independientemente de que podamos hallar algún compromiso cognitivo ningún test nos va a indagar profundamente en la historia de vida del paciente y en sus condiciones para hacer un diagnóstico diferencial con el paciente entonces tiene que ir de la mano con una entrevista de prueba claro bien doctora finalmente nos dice Karina Curado muchas gracias desde Chilca nos pregunta ¿el deterioro o disminución de las facultades físicas se asocian también con depresión en el adulto mayor? así es es sí pues es sí justamente hemos estado hablando de eso la fragilidad del adulto mayor el aumento del grado de dependencia la disminución de su autonomía muchas veces se ha demostrado cuando ya los problemas de salud física inclusive están bajo un control se les hace los exámenes respectivos y todo está bien está con su medicación está estable el geriatra le dice que está estable pero sin embargo vemos que el paciente se sigue deteriorando se sigue aislando ya no habla como antes inclusive empieza a tener ideas de ya para que vivo ya para que estoy acá se mantiene mayor cantidad hay cantidad de horas en su cama hay pérdida de apetito ya no duerme bien entonces definitivamente todo eso es un deterioro aumenta la fragilidad de la persona y no estamos hablando ya propiamente de una enfermedad física ya estamos descartando que todo eso de repente está bien ¿qué es lo que está pasando entonces? posiblemente sea una depresión por la que está pasando y que no le estamos dando un tratamiento definitivamente sí los problemas de salud mental y específicamente la depresión pueden aumentar el deterioro funcional del paciente doctora para ya no cansarla con la voz solamente nos preguntan dice ¿qué actividades podríamos realizar o implementar para prevenir la aparición de cuadros depresivos en los adultos mayores? Muy bien yo los invito a que revisen los manuales de autocuidado que existen tanto en Perú como en otros países un manual bastante interesante acerca de cómo promover el autocuidado de la atención primaria en los adultos mayores y tocan todos los puntos todos los temas no solamente en la parte de salud mental sino en todos los otros aspectos de la salud del adulto mayor lo que siempre va a hacer es promover es facilitarle al adulto mayor en base a sus capacidades a sus limitaciones con las que ya puede venir a la consulta tratar de explotar al máximo las capacidades que sí tienen sus habilidades de repente para relacionarse con los demás para realizar alguna labor para socializar y mantenerlo activo la mayor cantidad de tiempo que se pueda porque recuerden que el concepto de salud mental es ese el concepto de salud mental es ser consciente de nuestras propias capacidades adaptarnos a las situaciones que se nos presentan en nuestro día a día ser útil a la comunidad entonces todo eso tenemos que fomentarlo eso es salud mental a pesar de que el adulto mayor pueda ya tener algunas limitaciones hay que fomentar al máximo que el paciente que la persona adulta mayor se adapte lo mejor que pueda a su medio y realice otras actividades siempre lo que le guste hacer de lo que sea a su alcance y de lo que también esté al alcance de la comunidad como les digo muchas veces hay a cuadras nada más del paciente adulto mayor lugares organizaciones y el paciente ni siquiera está enterado entonces hay que difundir esto en nuestras personas de la comunidad adulto mayor hay que difundir y si no hay pues sería muy importante que desde la atención primaria podamos establecer nuevos programas dirigidos al adulto mayor Bien doctora tal vez un comentario final que nos hace el psicólogo Julio Dongo desde Chilca bueno nos dicen muchas gracias desde Chilca el deterioro o disminución de las facultades físicas se asocian también con depresión en el adulto mayor la creencia en algo espiritual ayuda a mejorar la recuperación en la depresión y el que no tiene creencias espirituales ¿qué podría suceder? ¿qué puede suceder? Claro la espiritualidad es parte de la salud del ser humano la espiritualidad es muy importante no tiene que ver necesariamente con creencias religiosas la espiritualidad es algo inherente al ser humano no es algo inherente a sus valores la espiritualidad es algo inherente a las creencias básicas que tiene respecto a la vida a la muerte a la necesidad de afecto ¿no? todo eso es la espiritualidad por supuesto que hay que fomentar dentro de la autoridad que tiene espiritualidad y tiene que ver con un todo ¿no? tiene que ver con un todo con nuestra propia esencia de lo que nosotros somos de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros creemos ¿no? entonces en el concepto general de salud y fuera del de salud mental también nos hablan de la espiritualidad que no solamente es un componente físico mental sino también es un componente espiritual para mantener la salud me parece muy bien lo que dice el psicólogo eso es muy importante ¿no? pero relacionar siempre que la espiritualidad es algo inherente al ser humano y no tiene que ver necesariamente con creencias de los seres y no tiene que ver con nuestros valores nuestros principios y como nosotros estamos cumpliendo con ellos porque recuerden que cuando nosotros tenemos valores principios y por ahí nos desviamos un poco de esos valores es cuando nosotros también empezamos a sentirnos mal algo estamos haciendo mal y caemos de repente en el problema de salud mental así es está muy bien el aporte de psicólogos bien doctora Kelly Castro le agradecemos mucho en realidad nos han escrito desde Chilca nos dicen que ha sido usted vista por 33 participantes agradecen mucho al equipo del hospital Arco Herrera y muchas gracias por todos los aportes que les ha brindado en realidad no solamente a ellos sino a todos los participantes de esta telecapacitación hemos tenido más o menos 25 participantes entre ellos por ejemplo la direza y acucho también aparte de personas ya de manera individual que se van conectando ¿no? entonces doctora Castro como siempre es un gusto tenerla muchas gracias por todo el apoyo siempre y pues nada tiene algunas palabras finales para las personas que la han estado escuchando tal vez nada me encanta conectarme por este medio con todos un saludo bastante afectuoso acá del hospital siempre para contestar sus dudas y sigan conectándose invitando a todas las personas que deseen porque esto es algo en donde podemos interactuar y conversar acerca de temas tan importantes que nos puede ayudar a todos doctora muchísimas gracias doctora Kelly y daremos por finalizada nuestra telecapacitación hasta la próxima gracias 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 un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.